Música Aquí estamos con Karen Palma Gabriel Constanza Moreno Jonathan Andrés Zubula Sandoval María Jesús Marita González ¿A qué crees ingresaste? Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Civil Química Pedagogía en inglés Ingeniería en Ejecución Mecánica Ingeniería Civil Informática Música ¿Y por qué elegiste esta universidad? Porque es buena, por los profesores, me han dicho que tienen buena vocación, básicamente por eso y porque me gusta Una buena universidad, todo lo que es ingeniería, más que nada docencia Sabía que era una universidad buena, tenía opciones a buenas becas Mis amigos me dijeron que era buena, que tenía excelencia, por eso más que nada y porque estaba creditada Porque aparte de ser una universidad estatal, tiene muy buen prestigio Sé que me entregará todos los elementos que necesito para ser una excelente profesional ¿Cómo se siente la mamá al respecto? Estoy súper orgullosa Bueno, lo único que quería es que les fuera bien y por lo mismo porque es una universidad con prestigio Nosotros elegimos ir a estudiar acá De partida tuvimos un buen recibimiento y no sé, pues espero que la acogía siga siendo la misma Y ella tenga el apoyo que necesite para lograr sus sueños Yo soy UBB 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 y aquí se encontró un nuevo Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!